¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es No Man Sky Y lo habíamos dejado en la galaxia, bueno la galaxia en el espacio Pero, probar sistemas de la nave, probar la aceleración con Shift Vale, ahora, motor de pulso, activando 3, 2, 1, vale, perfecto Vale, bien, de momento va bien, no sé frecuencia, origen, de origen desconocido Vale, estoy pulsando la X Transmisión entrante, vale Soy Casio Catechro Identificarte No estás solo, sigue él Vale Me marca ahí atrás Me marca por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Quieto, 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 para, vale, quieto, para Vale Planeta corrosivo, ya he descubierto esto Esto fue lo que, lo que, en el primer capítulo de este juego, el que subí, este es el segundo Pues ya habíamos salido del planeta Y me marcaba esto Lo que pasa es que, al entrar en el juego Me mandaba otra vez al planeta He tenido que salir, he tenido otra vez que Realizar lo que es La salida al espacio Así que vamos para allá Tu puta, no, no Quieto, quieto, para, vale Llegada a una hora No Es que no me fío ni un pelo Vale, ¿puedo? Hostia, no, no Es que es una hora, literal Vale, vamos 26 segundos, vale 24 23 La energía se me está acabando Vale 9 8 7 Está un huevo de lejos, eh Parece que no, pero está lejos Vale Vale, en dos minutos, vale Se me estaban sobrecalentando los motores, creo, ¿eh? Shift Vale Con el shift voy más rápido Entrando en la atmósfera, vale Oh, está esto Qué guapo está esto, vamos Qué guapo está esto, vamos Venga, más rápido, más rápido Me lo voy a entrar en la atmósfera Vale, ahí se ve Sube, 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 sube No No subas tanto, no subas tanto Llegada en un minuto Vamos a ver si puedo Acelerar un poco Esperamos que no me estrelle Porque todavía no estoy Acostumbrado a este A este pilotaje A esta forma de autos controles Un segundito Pues es que me está Eh, de vídeo Red, no ¿Dónde está? Vale, a ver ¿Dónde están los de estos? Los Ahí va Sonidos Vale, es que me estoy quedando sordo No, aquí no puedo Vale Vale, ya estoy cerca Ya estoy cerca Ya estoy cerca Vale, ocho segundos Siete Seis Vale, vale, vale Voy a reducir un poquito De velocidad Voy a aterrizar Ah, la hay para aterrizar, ¿no? No, no, no Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Hostia Vale, secuencia de aterrizaje no disponible Uh Uh, que casi me estrello Que casi me estrello Vale Salimos Ya veis Está allí, vale Está la zona allí, vale Está cerquita Vamos a venir para acá Aquí hay varias zonas de Aquí hay varias zonas de farmeo Digo yo ¿Dónde está la puerta de esto? Aquí, vale Vale, no ¿Dónde está la puerta de esto? ¿En serio? ¿Dónde está la puerta de esto? Del juego Bueno, el segundo gameplay Que hago Pero llevo bastante sin jugar, ¿vale? Llevo Un par de semanitas por ahí sin jugar Pero como esto ya lo tendré grabado De antes Pues No notaré la diferencia O sea, por aquí Yo no sé por dónde se entra, ¿eh? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Eh? Vale Exotraje, vale Perfecto Paseatelas Vale Bueno, vamos a ir hacia la zona Qué guapo Un segundito que tengo aquí al enano Hunter, venga Venga para la cama, venga Venga para la cama, venga 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 Tengo aquí al enano Está un pelín lejos, ¿no? Está un pelín lejos, creo yo Creo que me he desviado bastante Ah, no, mira, aquí está Está cerca, está cerca Vale Origen de la señal Y Vale 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 Extraer planos Sí Ah, vale Esto es Para poder Tener yo Una parcela De un planeta De un terreno Y poder hacer mi base Muy bien, muy bien Anotubos de carbono Vale A ver si me acuerdo De los controles Vale Un segundito Que voy a ir Recolectando Voy a ir Recolectando Voy a coger carbono Porque me hará falta Y voy a ir farmeando poquito a poquito Porque he gastado antes bastantes cositas Cuando he salido del planeta Por primera vez En el video anterior Gaste bastantes cosas O sea ¿A qué coño le he dado? Polvo de cerritas Vale ¿Aquello que es? Le voy a dar ahora Raíz dulce Vale Esto se recolecta así ¿No? Elementario completo Vale Pues lo que haré Será Manipulador de terreno Vale Vale Pulsa escape A ver Selecciona la misión Del manipulador En el registro Vale Vale La tengo ya seleccionada Instala Fabrica nanotubos de carbono Nanotubos de carbono ¿Cómo coño hago yo esto ahora? Que no me acuerdo Vale Vale Voy a ir hacia mi nave Que está allí Y ya en mi nave Hostia Espérate Se me está acabando esto Ahí va Se me está acabando eso Y no me tiene un pelo De que Vamos de quedarme sin Sin oxígeno Sin saludos O lo que sea Sin protección Vale Esto tengo que recargarlo ¿Dónde? ¿Dónde se recargaba La mierda hecha? Multierramienta ¿Vale? Bien Perfecto Vamos ya Cogiendo El tranquillo Recoge carbono Vale El carbono es de las plantas Y aquí tengo muchas plantas Aquí mira Por ejemplo Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Zona descubierta Fabricando No tubos de carbono Vale Eso lo tengo que hacer ya Así que lo que voy a hacer Voy a hacer Mira aquí Multierramienta Manipulador Nada Exotraje Nada A ver Tecnología Puede ser Cargamento Tampoco Nada Eh A ver Si a como se hacía Los nanotubos de carbono Coño Con los nombres ¿Qué me he hecho aquí? Me voy a quedarme por aquí Cerca de la Hostia Aquello que mira Voy a Destrozar Todo aquello ¿Vale? A recolectarlo Y yo ahora miro Como se hace la mierda Esta Aquí bastante carbono Creo Si Aquí bastante carbono Aquí hay bastante carbono Vale Ya está No voy a coger más nada de carbono Porque yo creo que ya tengo suficiente A coño Buscando la nave A ver Esto es Llamar nave Vale Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es Soporte vital No Hostia Como se hace la mierda Esta Como se hacía No tengo ni puta idea Es que no me acuerdo Yo voy a un par de semanas sin jugar Y no me acuerdo como se hacía esto Era así ¿No? Vale Ahora sí Claro Era así hombre Ahora sí Instala componentes Del manier Protección al 50% Vale Pues lo que haré será El exotraje Cargarlo Sodio Vale Multierramienta Vale Y Instalado Vale Ya lo tengo instalado Vale A ver si aquí puedo Voy a meterme aquí un momento Y voy a ver si puedo meter a cosas en la nave Porque supongo que sí se podrá ¿No? Recoge cobre Activa el manipulador de terreno con G Vale A ver La F Guisantes de jade Depósito de sal Depósito de amonio Amonio Cobre Aquí está el cobre ¿A cuánto está? Distancia 230 unidades Lo hemos marcado Vale Voy a subirme Porque no quiero ir para allá Andando No quiero ir para allá andando Estaba para allá Estaba para allá Espera ¿Me lo ha marcado para allá o no? Hostia 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 Joder Que mal se maneja esto Pues yo soy muy malo Es que es por aquí creo Sí 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 Mira Vale 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 Lo tengo marcado Sí Sí Lo tengo marcado Abajo En el radar de la nave Está muy guapo Porque no lo veo arriba Lo veo abajo Vamos a darle un poquito de velocidad a esto Yo creo que por aquí ya podría Ir aterrizando Creo que sí Que por aquí ya podría ir aterrizando Para ver si Sí Vale He aterrizado ya Creo que Es para allá Mierda Vale Pues El risco ese para allá Vale Me he pasado Bueno pues nada Pues subimos otra vez Vamos a ir un poquito para acá Y ahora damos la vuelta Eh no Y el risco Ah Ahora me lo marca Ahora me lo marca Me cago en su puta madre Ahora me lo marca Vale bien 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 ¿Por qué no me lo marco antes? No lo sé ¿Por qué no me lo marco antes? Bien Bien Perfecto 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 Vamos a darle un poquito de velocidad No sé por qué no me lo marco antes No sé por qué no me salió antes Pero investigar para relajarte Muy bien Muy bien Vale Pero yo creo que puedo aterrizar allí ¿No? Ahora sí Lo único malo Lo único malo Que yo lo veo Este es el mismo sitio donde estaba yo antes ¿O no? A mí me puedo Por ahí a la izquierda puedo entrar Una de las cosas que yo le veo mal al juego Es que No se puede Aterrizar En cualquier parte ¿Vale? Y es algo que A ver Si yo quiero aterrizar allí O allí O allí Me debería de dejar Eso tienen que corregirlo O deberían corregirlo Claro Puerta reforzada Esto Tiene que ser con armas ¿No? ¿No? Vale Requiere Pase Atlus Inventario completo A ver Tengo que P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Voy a intentar dejar algo en la nave Porque me tiene que dejar Dejar algo O sea, me tiene que poder dejar A ver A ver, ¿cómo puedo yo Dejar cosas en la nave? General, tecnología A ver, está en la nave, vale Exotraje, vale Tengo muchas cosas aquí, refinería portátil Combustible Ah, vale, ahora sí No, ahora sí me deja, no, vale Pues mordita Vale, esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa, vale Perfecto, ya voy dejando cositas aquí Munición de proyectil La voy a dejar también en la nave Porque no tengo nada de Ah, bueno, no tengo ningún arma Que yo sepa Filete crudo también le voy a dejar en la nave Me tengo que hacer con la nave mucho más grande Esto también lo voy a dejar en la nave Que más cosita, que más cosita El fragmento de cristal también Vale, cuesta un poquito Cuesta un poquito señalar el icono Pero bueno Pringue Yo creo que habrá naves que me dejen cargar un montón Como son los cargueros, supongo Esta es la nave básica del juego Así que tampoco vamos a Vamos a ordenar un poquito Gel de... este para acá Y el último espacio, vale, perfecto Ahora sí podemos salir Y vamos para la... Allí, para el depósito de cobre Que tiene que estar aquí al lado Es curioso Como se ve desde arriba Que la distancia es poca O sea, que guapo Que la distancia es poca Pero cuando vas andando Extraer Cambia Vale Cambiar tamaño ¿Qué coño es esto? Ah, o sea, que tiene diferentes modos Pero no me dejas O sea, es que no sé ahora cómo Dónde coño está la mierda esta ¿Me he perdido o qué? Espérate, ¿dónde está? Ah, coño, allí Que no la veía La multiar... Bueno, la herramienta esta tiene diferentes modos A ver Ahora sí, ¿no? Sí Sí Sí, ¿cómo cava esto? Voy a coger todo el cobre que pueda Tía, vaya socavón estoy haciendo aquí Vale, bien Cobre Polvo de silicato Vale, bien Creo que por aquí no hay más nada A ver, voy a activar La F Raíz dulce Módulo Guisante Módulo ¿Qué coño es esto? A ver, ¿puedo quitar El de esto? No puedo quitarlo, ¿no? Depósito de sal Amonio Aquí otro cobro Sí, a mil y pico de unidades Espera Mil y pico de una vez Pero voy a marcarlo, ¿eh? Voy a marcarlo, sí Mi nave está para allá Este juego es muy relajante Y esto Yo creo que va a ser mejor Jugarlo en En directo Pero eso será para más adelante Que ya tenga ya todo Solucionado Y ya pueda hacer las cosas Mucho mejor Porque yo creo que Que ahora mismo en directo No podría O sea, no sería factible Para mí Pero voy para allá Spring agotado Ah, me duele la rodilla De estar sentado Voy a capturar Bueno, voy a capturar A recolectar Esto lo ha desintegrado Y no me ha dado nada Vale, sí, sí Ya sé Ya sé Exotraje Esto hay que recargarlo Esto hay que recargarlo Muy bien Y ahora tengo que poner aquí La refinería Aquí al lado Para refinar Bueno, para crear El metal cromático A partir del cobre Entonces lo que tengo que hacer es Ah, vale Es a la Z Perfecto Y ahora Refinería portátil Lo que tengo que hacer es Poner el cobre Que lo tengo que tener por aquí Aquí cobre Y lo transformo en metal cromático Que me hacen falta 30 Ah, sí Combustible Pues nada Porque le pongo combustible Ya está Hace falta 30 Solo Ahí me pasa Me pasa Me pasa Y Empezar Es una pasada el juego Este es una pasada Está muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Está muy bien Me encanta Es un juego El cual no No me crea Tensión Ni ansiedad Por Por conseguir las cosas Ni tonterías Sino simplemente Es jugar por jugar Es jugar para divertirme Y para entretenerme Un rato Y dejarme ya De tanta mierda De pegar tiros Y de sustos No Vale Ahora A la Z Un lugar Para yo establecerme ¿Dónde es? A ordenador De base Es que Realmente Quiero hacerme La base Aquí Yo creo que no Hostia Que pasada Este planeta Este es un planeta acuático Será ¿No? Planeta Tropical Vámonos Planeta tropical Joder De puta madre Hostia Es que está A 22 minutos A ver si puedo acercarme Un poquito más Vale Perfecto 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 52 segundos Vale Bien 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 Yo pensaba Que iba a saltar Mucho más Rápido Y que no Y que no iba a ver El planeta En sí Vámonos A la isla Tropical Al planeta Tropical Venga 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 Cobre Escesio Ferrita Imantada Venga Más Cerquita Aquí Aquí yo me voy a hacer La nave Uy La nave La base Tengo 24% De combustible 6 segundos Vale Esto que coño Estos Estos trocitos Que son Platino Ah vale 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 Está demasiado lejos Para poder Darle ¿O qué? Vale Más Platino Muy bien Vamos a aterrizar Ya eh Vamos a ir Para el planeta Cuando me haga falta Platino No 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 Cuando me haga falta Platino Lo que haré Será ir Otra vez Para arriba Y ya está No 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 Vale Entrando en la atmósfera Entrando en la atmósfera Bien A ver Todos los controles Bien Todas las Oye Oye Un arco iris Que bonito Este planeta Mucho mejor Espera Que A ver Quieto 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 Para Que me voy Vale Vale Espero que Eh Vale Un planeta tropical No quiere decir Que es un planeta De agua ¿No? Vale Ya me he estabilizado Parece como granizo Vale Aquí más tierra Pero necesito un poquito Más de tierra No Una zona Más amplia Necesito una zona Más amplia Allí parece Si por aquí Parece que hay más tierra Por aquí Voy a estabilizar la nave Y por aquí parece que hay más tierra Más terreno Para ser tropical Está bastante Desértico Parece como estar Como si hubiera arrasado Vale Voy a ir hacia allí Voy a ir hacia esta zona De aquí que parece que hay más islotes Y yo creo que me voy a hacer por aquí La casa ya Vamos a ver Paramos la nave Secuencia de aterrizaje Perfecto Qué guapo Qué guapo estaría Que pudiésemos Explorar a otros planetas así Qué Qué pena Que Que estemos tan atrasados Qué pena Sería una pasada Sería una pasada Mirad qué bonito Se ve Esto ¿Eh? Y el bichillo Ese Mira bichillo Es una hormiga Mutante Esto Vale Ahora le damos a la Z Ahora le damos a la E Reclamar base Sí Bien Una zona paradisiaca Con su playita Y yo espero que se puedan hacer cultivos Vale Pared de madera Carbono Vale 25 Volver Vale A la Z Le doy Le voy a hacer por aquí mismo No Aquí Donde no haya nada Aquí Véase Aquí Ahí va Y ya está Tampoco quiero hacérmela muy grande Porque este no va a ser mi Mi planeta definitivo Supongo que podré Supongo que podré Cambiarlo después A ver Esto Pared de madera Vale Vamos que podré Recoger la casa O hacer Varias casas Vale Tormenta Un marco de madera Marco de madera Marco de madera Aquí Perfecto Entro aquí ahora Vamos a poner una Pared de madera Vale Y ahora Techo Suelo Tejado Vale Tejado Tejado Vale ¿Me dejará aquí construir o qué? Vale Yo creo que lo estoy haciendo bien ¿No? Panel de suelo Pared de madera A ver Ah mira Me tendría que haber hecho Uno Vale Vale Es que lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Vea Ahora me aparece por aquí Vale Vale Lo he hecho mal Es esto de aquí Ahora Ahora sí Ahora sí Esto lo he hecho mal Bueno Vale Perfecto Perfecto Lo he hecho mal Es una cúpula No es Esto va por cuadrado Vale Sí Venga Ahora He gastado Muy Mucho carbono He gastado mucho carbono Y ahora Como le doy aquí Ah vale Borrar es el control Navegar Borrar Vale Perfecto 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 Logro de viaje cumplido O sea Que he puesto ahí una 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 de esta o qué Control Lo quito Y recupero carbono Vale Perfecto Perfecto Y ahora Quito también este Y 10 de carbono Recupero carbono Perfecto Perfecto Y ahora como puedo Vale Bueno pues Yo creo que Está bastante bien ¿No? Por hoy Otro planeta descubierto Una casita Ahora me acaba de escribir Reynor Creo que contestaré Me encanta este juego Me encanta Es una pasada Es una pasada Bueno pues Tengo que Descubrir Si Bueno Yo creo que Puerta no me hace falta Porque aquí se ve una luz Que será Una Una puerta de esta de energía Que no me pasa a mi nada Pero ya se ha cubierto El traje se ve Espectacular Espectacular Y Esperando Descubrir Nuevos planetas Nuevas especies Y nuevas civilizaciones Deseándolo vamos Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias!